Una gran sorpresa para los fans de Blue Elok fue la aparición de Mbappé en el anime, pero sería llamado Julián Loki y sería un rival a vencer para los protagonistas. Y aunque por el momento no se sabe su historia y cómo llegó a ser el jugador que es, sí que sabemos un poco de cómo llegó al equipo en el que está actualmente, sus habilidades y personalidad. Y en este vídeo te voy a hablar de todo lo que sabemos de este personaje, así que pónganse cómodos y disfruten del vídeo. Pero antes de seguir con el vídeo, les quería recordar que pueden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún vídeo y también me motivarán a que sea subiendo este contenido. Ahora, hablando del personaje de Julián Loki o más conocido como Mbappé para todos, dentro del anime hizo su debut en la tercera selección jugando en el quinteto mundial. Claramente juega como delantero, tiene 17 años y juega en el equipo Paris X Gen. Una clara referencia al equipo actual en el que juega en la vida real, o sea, el Paris Saint Germain. Y es considerado como uno de los mayores prodigios de Francia. Actualmente está jugando en la liga neo-egoísta, o sea, la liga de Bleu Lock, y es considerado uno de los maestros delanteros. Ahora, hablando de sus habilidades, una de sus mayores habilidades es la del regate. Y eso quedó demostrado en la tercera selección, en donde pudo sortear fácilmente la defensa del primer equipo clasificado, anotando al equipo Bleu Lock con poco esfuerzo. También tiene la habilidad de velocidad explosiva, pudiendo despegar explosivamente desde una posición neutral y alcanzando la velocidad máxima muy rápidamente. Esta velocidad es tan devastadora que Izagi no tuvo oportunidad de reaccionar, a pesar de que Locky estaba directamente frente a él. Y además de esta aceleración, tiene la resistencia para mantener esta velocidad durante un periodo prolongado, dado que Julian puede orientar con su regate, lo que combinado con su velocidad hace que sea casi imposible reaccionar o detenerlo. Pero también cuenta con una velocidad extrema. Cuando Locky se enfrenta a alguien que puede leer su dirección, puede cambiar a una velocidad aún mayor para adelantarse antes de que puedan detenerlo. Esta velocidad la utilizó para evadir a Rin. Ahora, hablando un poco de la personalidad del personaje, se puede ver que ya tiene bastante experiencia a pesar de su corta edad y es muy maduro. Esto se demostró antes del partido del Quinteto Mundial contra el Proyecto Bleu Lock, ya que Locky fue el único miembro de su equipo que no se burló del partido ni habló mal del Proyecto Bleu Lock. Y también evitó que sus compañeros lo hicieran mostrando un cierto nivel de madurez. Y a pesar de todo esto, Izagi sintió que Locky no estaba ni un poco nervioso por enfrentarlos, lo que indica una confianza superior a ellos. Y también independientemente a esto, Locky también se apresuró a reconocer y elogiar al equipo cuando habían hecho algo digno de mención, así como a criticarlos cuando presentaban aperturas, lo que demuestra que, a pesar de su confianza, tiene un sentido del espíritu deportivo y no le gusta para nada perder. También se lo definió como un contraatacante. Los contraatacantes son cualquier jugador atacante que utiliza su ritmo para vencer a los defensores y generar oportunidades de gol inesperadas en cualquier momento. También este tipo de jugadores necesitan cierto grado de habilidad para disparar. Las oportunidades de contraatacante ocurren cuando la oposición ataca a un equipo con la mayoría de sus jugadores hacia adelante. Y es aquí cuando se recupera el balón y se lo pasa a el contraatacante, quien utiliza su gran velocidad para sortear a los enemigos. Y abrirse espacio por los huecos, que es algo que pudimos ver hacer a Julian Loki. Y ahora, hablando un poco de su apariencia física, se puede ver que tiene una estatura muy promedio, aunque un poco superior a la de Izagi. Pero destaca en tener un cuerpo muy tonificado, lo que demuestra que estuvo entrenando su musculatura y su estructura. Y esta, esto es la información que tenemos por el momento de Julian Loki, aunque seguramente tenga mucho más protagonismo con el pasar de las temporadas y capítulos. Aunque, ustedes díganme qué loco opinan de lo visto en este video. Y si tienen algo más que añadir o tienen ideas para si en este video, no olviden dejarlas en los comentarios, que con gusto los estaré leyendo. Pero bueno, aquí termina el video, espero que les haya gustado. Les recuerdo que si les gusta mi canal y mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya que así no se perderán de ningún video. Y también me motivarán a que siga subiendo este contenido. También pueden dejar su like, comentar qué les pareció el video y compartirlo con amigos. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!